Yo soy Zoraida Rodríguez, la marca Zora Lebran es Zoraida y Alejandra, mi hija. En el tiempo de la pandemia despegamos con lo que es la lencería. Me encanta lo que es la lencería y la señora a todos nos ha capacitado para poder elaborar sus prendas de todo lo que es lencerías, ropa de baños, piamas, batas. Y yo pienso ahora saliendo de aquí, hacerte mi taller. Apuesten por casas productivas, por que tanto nosotros como ellas puedan trabajar. Con eso apoyo a mi familia, que vengan, que nos apoyen dándonos trabajo aquí. Estoy muy agradecida por la oportunidad que me dio el INPE para trabajar con ellas, que en realidad le ponen muchas ganas y ayudarlas a ellas a reinsertarse a la sociedad. Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú